Y ese cuento lo mete por el culo ya otro doble coño. El 1, el 1, el 1, el 2, el tiene 4. Pero hay 20, el 20. Miren, miren. Tú tienes 3-2. Sandy no contó, Sandy no contó el doble 1. Déjame metíen por el culo ustedes. ¡Van en Diciembre! No dije nada, coño. ¿Cuál es tu tiempo? Doble 2. Él tiene 1. 3-2. Y él tiene 1. Yo tengo 3, coño. No metí así. No metí así. Usted nomás quedó con 1. Él tiene 2 pichos. Él quedó con 1 en jugo. Yo tengo 2 pichos. Ustedes como que sean ustedes. Ustedes como que son los mamás huevos. Ustedes como que tiene 3. Mamás huevos. Ustedes como que son los mamás huevos. Ustedes como que son los mamás huevos. Pero lo que no puede ser que tiene 2 que son 3. ¿Quién? Yo tengo 2. Ustedes como que tiene 3. Yo tengo 3 y tengo otro 2. Pero lo que son 2. Cuántas pichas son? Ustedes no quieren pegar eso. Ustedes no quieren pegar eso. No hagas pique. Lo que tiene 2. Lo que tiene doble 1 muerto. Y él lo tiene muerto. ¿Por qué no puede ser que tiene otro 2? Ya, ya, ya. Quiero que la calla. ¿Quién fue que ha metido ahí? El otro era mi mamá. Ya lo metí yo. Yo voy a llevar nuestro juego. Ah, que nominado. Usted metió el 1 pues. Y ese 3 me lo meto por el huevo. Y el otro también me lo meto por el huevo. Entonces no ganamos. No, para mentarle el coño. Su maldita madre. No hay que hablarle madre así. No, mamá. Tengo que poner la jugada ¿qué? ¿Quién no lo está contando los tacos? No, así no. Las razones las tengo yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Si, por qué le gusta traer mucho. La traer con pique, coño. Pedien, pedien, coño. Pedien, pedien, coño. Ganás, ganás. Campeón, tú no tienes razón. Yo la tengo, coño. Usted no puede contar con el yaud. Si, si pierden, coño. ¿Con cuánta es la que ella iba? Pasó. Con 17. Y ya habían veinte, perdón. Eran con dieciocho que se iban. Un ochenta y tres. Un ochenta y dos. Están ahí. Un ochenta y dos con dieciocho. Un ochenta y dos. Pasó, pasó. Dejate truquear y todo es bien. Un ocho. Yo jugué en la pieza. Si él lleva al bici blanco te iba a decir otra vez. Yo lo llevaba. Yo lo voy. Yo lo voy. Yo, yo. Yo. Porque tú jugaste más. Tienes que meter el tres. Para que la gisera juega la tocha el tres. Yo no llevo el tres. Para que hay más el tres. Yo lo trango con el cuatro. Este es lo que falta. Ya está. Él me está atacando con los tres. Es que alguien no sabe jugar. Es que no se te baña en la hogada. Ya está. Ya está. Tranquilo. Ya. Ya está bien. Está buscando que yo le dé una pescosa. No. Usted no va a poder. Yo soy menor. Yo soy menor. Yo soy menor. Ahí va a poder la libreta. Claro que yo soy menor. Y tú no va a poder topar. Porque le meto preso de una vez. Me meto preso. Claro. Yo traigo una pescosa. Para que me meto preso. Te voy a someter. ¿Y con qué otra cuenta? Yo cuento. Hay muchas cosas que tú no las sabes. Ah, pues tenga cuidado con los tres. Por las semillas. No. Es usted. No. Así no. Tengo que quedarte callado. Ahí le gusta el carro. Coño. Ni en su casa. Por ese tiempo jugada. Claro. Porque ahí quiere que seamos jugada. Y no seamos jugada. Porque ahí ni que adivina la ficha. Hay brujo. び négales la ficha. No acaso. C carne. En Steve. Sí. Si te acuerdas uno de tres y el maldito pasó y el pasó a dos. Dime, son tuyo y mío, tenés juego. Quince. Usted ganó, sabe? Trece. Tengo 25 tantos. Yo no voy listo, tengo 25 tantos ahí. Usted no mata, usted lo que habla es mierda. Si yo cojo diez tantos, es listo cuando es transitorio. No, 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 no. Y esos cincuenta, yo no voy pelado. No, no tenemos cien. No, pero usted nos dice que cuando ustedes cogen tantos, sí. ¿Vie a poner una lista que coge 25? Eso es lista. No, 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 no. Y yo le dio una lista. No, no, no. Doce. Trece, huevos. Doce, tiene el viejo, no hay. Miren, mamá huevos. Es el trece, coño. Y ahí el trece. Ladrón. Ahí la cambio. Ladrón, coño. Me iba a que han venido uno. Usted es serio. Yo sí. Ahorita es un toyo, me tocó otra vez. Yo soy toyo. Gritale la vida. El toyo, tu te metes la manita. A verano tres. A verano tres. Ya aparecen cuatro fichas. Gracias.